...de la gimnasia se va bien. ¡Vamos! 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 Pistoria de Adivio Radio en Directo, Rase Gil, le he preguntado a uno de sus jugadores Pistoria para accederme y que nunca nos dejaba de creer, pero os vi que el titular es Pistoria Rotunda y lo que hacía falta o había ganas de tener una Pistoria Rotunda de aquí en la temporada. Bueno, no, teníamos ganado de volver a ganar, volver a recobrar las sensaciones que te da el triunfo que no son comparables a nada por mucho que hagas las cosas bien. Al final, sí que es cierto que ya sabéis que vivimos del resultadismo, pero yo lo que te digo, eso te digo que ganar, pues, te ayuda a ver las cosas mucho mejor. Eso es, aplauso. La diferencia de este partido respecto a los anteriores ha sido que hoy sí que ha entrado o hoy sí que ha habido fortuna de cara al gol y eso ha determinado el resultado final. Sí, bueno, ya sabéis, al final lo resultado bien determinado sobre todo por los aciertos. Hay días que hay rivales muy superiores a ti o eres tú muy superior al resto, pero esta categoría prácticamente eso no existe. Al final del 3-0 de hoy es un tanto justicia, no ha habido una diferencia de 3-0 entre el Real o el Real ni el Real o el Real. Sí que lo ha habido en cuanto acierto porque hemos estado muy precisos en esa última fase del juego y el penalti también nos ha ayudado mucho, pero la realidad es que el partido ha sido muy parejo, la primera partida ha sido muy parejo y lo único donde un día ha habido una diferencia que ha determinado al final el resultado ha sido los 15 primeros minutos de la segunda parte donde el equipo se ha desatado y como tú dices, pues nos viene muy bien. ¿Cómo está Rodrigo? Bueno, vamos a ver si puede ser que mañana se haga pruebas y que constate que no tiene ni fisura ni rotura ni nada que suponga un periodo de baja o duradero. A priori se le ha salido el nombre, se lo ha vuelto a colocar y bueno, pues vamos a ver si podemos tener con nosotros, pues lo que sé, una o dos semanas y no es nada más grave. Ha habido muchos momentos durante el partido que ellos han metido a Dani Garrido por la zona interior entre líneas. ¿Ha habido algún defecto en eso por parte de tu equipo de taparle? Bueno, eso es lo que hacen siempre. Dani Garrido en media punta, empezaba a pegar la banda, pero donde es determinante es por dentro, recibiendo a los costados de los medios centros. Teníamos que decidir si nos quedábamos con dos medios centros tapando esas zonas o si saltábamos al segundo pivote de ellos con Manu y al final lo bueno que hemos tenido es que Manu interpretaba fenómenos y ese tipo de actuaciones y bueno, podía medir cuando saltaba, cuando no y nos ha costado, bien es cierto, porque es un jugadorazo, pero más o menos lo hemos podido corregir de tal manera que no nos hiciera más daño. Partido de Dulce, hombre, porque parece que el día que no te sale nada, hoy sale todo, entran los goles, dos balones al paro del Real Unión cuando quizás puede haber marcado y haber puesto un poco el partido en otra dinámica. Así es, así es, habíamos tenido la suerte de Icara igual que otros días estaba de espalda, es así, cuando no nos tengo de espalda nos dieron todos los goles en cinco minutos y casi ni nos lo creíamos y perdimos el partido. Al final hay que intentar y minimizar esos golpes frontales que determinan los resultados de los partidos cuando salen en contra e intentar, pues en este caso nosotros que salimos fuera de casa más hacerle las cosas un poquito mejor de cara al próximo partido que fuera de casa nos está costando. Sí, hablabas precisamente de esa solvencia, etcétera, pero la segoviana, no sé, que habéis dicho en el descanso, os habéis mentalizado, es verdad que veníais de ese penalti y de marcar, pero el arranque ha sido fantástico, todo lo contrario que había sucedido en partidos anteriores. Pues en el anterior, sin ir más lejos, sí, bueno, verdaderamente las acciones que hemos hecho en el descanso ha sido a nivel táctico, a nivel actitud, motivación y estar en el campo los jugadores están muy bien, así que es cierto que pueden hacer en cualquier momento, lo que pasa es que con esa acción donde su medio centro arriesgando en salida se ha revalado, al final nos ha dado un punto de ventaja que ha sido pues al final definitivo. Son tres puntos, pero son doce en total que hace que nuevamente el aseo esté en una posición más cómoda en la tabla. Si no ganas hoy, estarías con nueve o con diez y te costaría ver la luz al final del túnel, lo de ganas y todas son sonrisas y alegrías. Por suerte, el equilibrio del vestuario no viene determinado por los resultados y en ese sentido estamos contentos, pero nada más, a seguir. Buenas noticias hoy, verás perdonente otra vez en el campo, Hugo, ya hacen convocatoria, bueno, parece que lo peor va pasando en este capítulo de lesiones. Sí, la intención era que luego estuvieran minutos hoy en función de cómo fuera el partido, pero el partido al final no se ha dado para que pudiera entrar luego con la lesión de Rodrigo y bueno, porque tocará la semana que viene, pero sí que es cierto que al final sin ser excusa, como ya sabéis que afirmamos siempre el hecho de tener los jugadores disponibles sobre todo para entrenar un poquito mejor pues para nosotros es vital, importantísimo y la enfermería se va haciendo lo que pasa con Rodrigo si se queda un poco y bueno, pues podemos ir teniendo disposición para convocatorias, entrenamientos y partidos a todos. A nivel de carga de partidos los que van a venir ya la próxima semana con tres partidos seguidos ¿os cambia mucho la dinámica de entrenamientos y va a ser importante la dosificación de los jugadores? Lo que más nos cambia al final no es el hecho de los partidos en sí sino la preparación del plan de partido que no te ativa para trabajar todo lo que te gusta cuando tienes un partido entre los cuatro días. A nivel de dosificación no me preocupo a los cuartos todos tendrán a seis minutos y verdaderamente pues unos días hay un plan de partido y los jugadores que participan y otros días estarán otros y aquí son todos igual de importantes. Mira la misma. Muchas gracias. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.